Contextos La voz de los protagonistas Si está ya con nosotros Víctor Severo Ortiz, titular del registro público de la propiedad con quien vamos a platicar de cómo viene operando el registro y si es que hay rezagos como han venido informando algunos notarios Gracias por estar con nosotros y por venir a platicarnos sobre el registro público de la propiedad Nos quiere informar, por favor, qué tan efectivos está haciendo el registro en los trámites que solicitan lo mismo notarios que particulares Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación Estamos aquí precisamente para dar la cara y en voz de su titular del registro público poder esclarecer cualquier duda Nosotros venimos trabajando como nunca El registro público de la propiedad, categóricamente se los puedo afirmar está trabajando como nunca está dando certeza jurídica a la ciudadanía a todos los usuarios, a los notarios entonces es una apreciación puede ser individual pero la verdad de las cosas es que el registro público está trabajando muy bien tal es el caso que ustedes pueden constatar si ustedes ingresan el día de hoy un certificado de libertad de gravamen conforme a las reglas que tenemos nosotros antes de las 10 de la mañana se los estamos entregando a las 2 y media de la tarde Los avisos pre-preventivos y preventivos de la misma manera se entregan el mismo día siempre y cuando reúna los requisitos esenciales de identificación de los predios, etc. Lo que son los instrumentos públicos tenemos nosotros, estamos en los tiempos registrales que son 12 días hábiles, estamos incluso en menos tiempo entregándolos y bueno, yo soy abogado y para tal efecto mi dicho lo robustezco con un documento que aquí le entrego a ustedes en donde vienen todos y cada uno de los notarios públicos de la ciudad y en donde vienen precisamente cuántos documentos se les han entregado instrumentos públicos, cuántos están actualmente recién ingresados pendientes de calificar, cuántos están calificados y cuántos están inscritos aquí no podemos perder el detalle de que en algunas notarías y en algunos casos específicos específicos, no estoy hablando de todo el gremio notarial de cada 20 escrituras, 18 vienen con errores e inconsistencias en las superficies, en los nombres y en las circunstancias de compraventa o de transmisión luego entonces yo concluyo ¿Quién es responsable, perdón, de esos errores? El notario El notario directamente Ahí mismo se desprende de donde está surgeando, Juan cada uno, o sea, si tú me dices obviamente las denuncias llamadas por teléfono y las anónimas, pues esas ustedes saben que no tienen ningún valor lo que sí les puedo decir, lo que sí tiene valor y ustedes lo piden por transparencia y van a mi oficina y checan el sistema esos son los resultados reales creo que Torreón, La Laguna merece tener ya una percepción distinta de la realidad de las cosas si alguien se siente dañado en que anteriormente podían hacer o motivar algún otro tipo de conducta yo se afirmo categóricamente mientras yo esté al frente del registro público de la propiedad no voy a permitir de ninguna manera ninguna conducta que vaya en contra de lo que está establecido legalmente y lo que el señor gobernador nos ha indicado para llevar a cabo un correcto desempeño en la administración pública ¿Cuánto tiempo tardan los casos? o dependiendo del tipo de caso es el tiempo que el registro público de la propiedad pudiera en algún momento dado tardar un expediente Bueno, ya lo comenté los certificados de libertad de agravamento se entregan el mismo día los avisos preventivos y preventivos que son los que se mandan inscribir para salvaguardar la operación es el mismo día los instrumentos públicos siempre y cuando se presenten de una manera correcta se tardan 12 días naturales y también debo decirlo hay notarios que ahí mismo se desprende que por ejemplo la licenciada Hernández Sánchez que es la viuda de magistrado Germán Froto Madreira en Paz Descanse ella presenta sus documentos impecables y entonces ella no batalla en lo absoluto igual otras 4 o 5 notarias y de la misma manera habrá otros 25 notarios habrá alguno y ahí se alcanza a ver pues que tienen en temporal su resolución en virtud de que vienen mal o no anexan los documentos idóneos pero a mí sí me gustaría saber a raíz de qué o de quién si hay ese formulamiento de ese planteamiento ¿Los tiempos son distintos para un notario o para otro según el trámite que se vaya a hacer? los notarios idénticos y la estadística ahí nos lo desprende puede venir alguno si ahorita que estaba haciendo antesala lo chequé que probablemente traiga un número mayor de trámites recién ingresados porque vienen vamos a entrar en vacaciones en periodo vacacional el viernes a las 3 de la tarde regresamos hasta el día primero de agosto pero es que de repente pues te mandan no sé 100 expedientes y bueno eso sí sí se graban pero el notario o los notarios cada quien sabe en lo particular qué es lo que pasa con su estatus si quiero también recalcar que en el caso específico de muchos bancos y de Infonavit los documentos el pago de los usuarios es de manera inmediata de los usuarios me refiero al pago de los derechos y al pago de los impuestos y bueno por ejemplo yo estoy ahorita registrando escrituras de febrero ¿sí? entonces ese dinero que se les entregó a los sedatarios quiero decir de Gómez porque de Gómez o de Monterrey y porque no vinieron antes a entregar su escritura esa es la pregunta o sea también se trata de luego hacer mal a las instituciones y yo sí les puedo de manera determinante decir que en el registro público de la propiedad de Torreón las cosas se están trabajando como nunca antes y se los puedo comprobar con documentales y con la misma presencia como los medios han estado ahí conmigo para este demostrarles categóricamente lo que estoy diciendo nos pregunta que qué tan fidedigno es su banco de datos electrónicos los invito a documentalmente ir a a ver los casos específicos si hay alguna aclaración que hacer pero que sea de viva voz y de cara ¿verdad? porque pues así anónimo como que no no bueno eso podría ser una pregunta totalmente general ¿no? o sea ¿qué tan confiable es el banco de datos que ustedes tienen? punto al 100% porque nosotros estamos regulados por normas estatales en donde la información que yo les estoy entregando puede ser corroborada mediante el Instituto Coagulencia de Acceso a la Información entonces yo no puedo manipular ningún tipo de información y si es necesario y si se diera el caso yo puedo certificar esta información si se solicita por medio del ICAI bien la relación que usted tiene con el Colegio Notarios es perfecto perfecto de hecho de los 70 notarios que hay le puedo decir que con con 69 o 68 hay una relación permanente somos un equipo trabajamos juntos no ha habido obviamente como en todas las relaciones pues alguna discrepancia porque alguien alguien quería hacer un trámite más rápido o no sé pero actualmente ahorita estamos en el mejor momento con los notarios estamos trabajando hombro con hombro es una sola causa el sacar adelante el servicio y yo la verdad estoy muy contento y muy orgulloso de estar ahí porque han sido retos el reto por ejemplo el de haberse cambiado de local para nosotros fue algo exhaustivo fueron 70 toneladas de documentos históricos para torreón que tuvimos que salvaguardar y hacer el cambio pues de una manera gradual y bueno eso sí nos perjudicó recuerden que en diciembre creo que estuve por aquí a principios de enero sí ahí sí ahí sí reconocí sabes que sí traigo un problema de no un rezago tan grande pero sí traigo un problema porque hay veces que no podemos compulsar los instrumentos públicos contra la base de datos documental que es la de mil novecientos ochenta y dos y anteriores entonces eso sí este sí lo vivimos muy muy fuerte porque no se nos cayó pero sí estuvimos con muchos problemas operándolo manualmente muchas cosas de libros principalmente y sí aclarar también si hay alguna circunstancia de algún predio que sea de mil novecientos registrado de mil novecientos ochenta y dos hacia atrás ese sí es un poquito más tardado porque lo tenemos que hacer de manera manual ¿qué quiere decir eso? que es un muy poco muy poco el ya ahorita lo que queda de eso pero todavía hay casas que por ejemplo solicitan un certificado y nosotros no podemos acudir inmediatamente a la base de datos y dar el certificado ese se tarda conforme a la ley cinco días que es lo que yo tengo para entregar un certificado siempre y cuando no haya discrepancia entre los datos que me aportan contra los datos que yo tengo en el sistema hay preguntas del auditorio para ti rosario si las omisiones básicas en una escritura son responsabilidad del notario o responsabilidad de la parte contratante en estos casos nos vamos a la asociación de notarías a saltillo yo creo que yo creo que tienen que ir con su notario ¿sí? y de la misma manera acudir aquí hay una ventanilla de la dirección general de notarías y de manera armónica vuelvo a insistir hacer las cosas este de común acuerdo porque controvertirlo digo la verdad es que pierde el usuario y yo si los invito cualquier situación que se presente somos seres humanos somos servidores públicos pero somos seres humanos se pueden equivocar los notarios se pueden equivocar las gentes del registro me puede equivocar yo todos pero para eso estamos abiertos con la puerta abierta literalmente al público ¿sí? a veces sí llegan al mismo tiempo 30 gentes ¿sí? pero se les trata de atender y canalizar y ahorita sí les digo el año pasado registramos más de 20 mil escrituras ¿sí? y la verdad es una labor titánica y eso de alguna manera es bueno porque sabemos conocemos y estamos seguros que el derecho inmobiliario aquí en en Torreón lo que es Torreón Matamor Cibiesca que es lo que corresponde a mi jurisdicción está en crecimiento estamos recibiendo mucha inversión estamos recibiendo ya muchas compraventas ¿sí? precisamente porque se está detonando la economía y eso hay que decirlo hace dos años que yo ingresé a registro público estuve en este en este estudio y me preguntabas Juan oye lo de la Morelos ¿cómo lo ves? y yo te dije bueno pues yo no soy perito pero si te digo que debe de detonarse y ahí está ahorita si buscas un local en la Morelos pues te lo van ya vale más número uno se incrementó la pluralidad segundo pues no encuentras porque la gente está invirtiendo ya hay flujos de capital tanto en el sector inmobiliario en el residencial no se diga en el industrial estamos ahorita haciendo muchas transacciones de gente que viene de fuera para la cuestión comercial no se diga hay gente que está buscando predios para detonar centros comerciales entonces eso es muy buena noticia es por donde yo me iría en esta entrevista yo quisiera si hacer un exhorto a la persona porque estoy seguro que es una persona es la que de manera recurrente habla a todos los medios es decir oiga es que hoy no abrieron el registro pues si es que no lo abrimos a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana como en algunas áreas se abre porque tuvimos un problema pero no fue culpa el registro el suministro eléctrico en el segundo cuadro de la ciudad se fue y entonces no alcanzamos nosotros a recuperar la información del sistema y si somos seres humanos somos entidades públicas pero también manejadas por seres humanos entonces yo si los exhorto cualquier duda situación que tengan incomodidad incluso están las puertas abiertas de mi oficina desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde si yo no alcanzo a recibir a toda la gente que llega a tratar de entrevistarse conmigo siempre los canalizo con la gente idónea muy bien pues licenciado está dicho le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que haya venido a decirnos de qué manera viene operando el catastro muchísimas gracias tenemos ahí este para la gente los documentos perfecto pues nos quedamos con ellos y aquí los dejamos gracias gracias